¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión vengo a traer a Painting Spiderman número 15.1 Una historia escrita por Christopher Just y dibujada por Paco Medina Y tintas de Juan Velasco Ok, los dibujos y las tintas son hechos por mexicanos de hueso colorado Y eso está muy bien Ok, y vemos una portada bastante buena en mi opinión Un poco sesentera, pero aquí está, muy muy buena Utilidad para básquetbol Y por cierto, nos ponen antes un anuncio de que le damos a Painting Spiderman número 700 antes Ok, vale, así que si no has leído el 700 dudo que le entiendas mucho a este video Pero bueno, ¿de qué va la historia? Bueno, es un epílogo y prólogo a la vez O sea, te vas a, dices, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, un epílogo de The Amazing Spiderman y epílogo, perdón, y prólogo a el superior Spider-Man Y el cómic es de Otto Que en cinco días nos va mostrando Cómo es su forma de pensar en el cuerpo de Peter Que es lo que va a hacer con el traje Que es lo que va a hacer como héroe Y también nos ponen, como se llama Cómo crea el traje Eso está padre Es un cómic en particular Me gustó Christopher Just, como muchos ya sabrán Ha escrito algunas historias con Sloth En The Amazing Spiderman Y nos lleva a una trama bastante interesante El cómic es más de los pensamientos de Otto Y es muy, muy, muy padre sus pensamientos Porque, ya lo dije, porque nos dice ¿Qué es lo que va a hacer con el traje? ¿Qué es lo que va a hacer con el héroe? Como héroe, perdón, etc. Y vemos un estupendo trabajo De parte de los mexicanos Paco Medina y Juan Velasco Paco Medina No vuelvo a repetirse Los trazos Que, por cierto, son bastante buenos Como ustedes lo podrán notar No hay nada de qué quejarse De qué quejarse Aparte, hace unos muy, muy buenos fondos Ok, sí De vez en cuando se le escapan Algunos fondos chafones, ¿verdad? Pero, en sí Todos sus fondos son padres Vean, vean qué hermosura De trabajo de un mexicano puro Y también, eh, las tintas de Juan Velasco Son muy bien acompañadas por el traje En serio Así que, ok Y después de este ya seguiría El superior Spiderman, ¿vale? Bueno, esta es la portada de Avenging Y ese es ahí, ¿verdad? Pero, bueno Aquí está Eh, muy, muy buen cómic En particular Eh, nunca te aburre Bueno, casi hasta el final Pero, en sí Te mantiene En el cómic Y este cómic Se lleva en particular En mi caso Un 9 Y, ya sabes Si te gustó el video Eh, dale like Suscríbete al canal Eh, coméntame aquí abajo Si te gustó El Avenging Spiderman Número 15.1 Y me estoy despidiendo Bye 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 Y ya está.